5, 6, y gira, gira, paso boca por delante, paso boca por detrás, cruza, cruza, y vamos, empieza, vuelta, paso boca por delante, paso boca por detrás, abre, izquierda, empieza, muy bien, gira, paso boca por delante, paso boca por detrás, y empezamos, ahora la vuelta, paso boca por delante, paso boca por detrás, empezamos, la vuelta, toca, toca, toca por detrás, muy bien, gira, 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 g Da la vuelta, vamos. Hasta el que queremos. Detrás. Vuelta. Y ahora saltamos por delante. Por detrás. Y otra. Y otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gira. Y gira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da la vuelta. Y otra vuelta. Esto ya queda bonito, ¿eh? ¡Gira, gira! ¡Otra vez! ¡Venga! 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 ¡Ala vuelta! ¡Venga! ¡Venga! Y un, uno, tres, cuatro, cinco, seis, seis. Una vuelta, que ya no sale tu sexta. Por delante. ¡Hop! Y otra vez. Última, última, última. Última, última. ¡Muy bien! Nos ha salido, ¿eh, al final? Muy bien, muy bien. ¡Sale, sale! ¿Cómo sale?